Spider-Man 4, Villanos Revelados y Blade, Más Problemas. De acuerdo con varios rumores, el personaje de Icarus continúa con vida y aseguran que lo volveremos a ver en el MCU. Recordemos que al final de Eternals, Icarus se arrepintió de sus actos, por lo que vuela hacia el sol para suicidarse. Sin embargo, desde entonces, se teoriza que este no está muerto, debido a que en el UCM los Eternos son seres sintéticos. Además, nunca vimos el cuerpo de Icarus, así que existe la posibilidad de que este personaje vuelva a aparecer, y muy probablemente si hay una secuela de Eternals, Icarus salga ahí. En noticias sobre las películas de Blade, parece que su desarrollo sigue teniendo problemas, ya que el periodista Jeff Snyder reporta que la cinta sigue reestructurándose debido a problemas internos en su producción, por lo que prácticamente todos los actores que habían sido anunciados para aparecer en la película serán despedidos con excepción de Margeshal Ali, quien dará vida a Blade, mientras que Mia Gott y Delroy Lindo serán descartados. Recordemos que algunos rumores decían que Mia Gott iba a dar vida a Lilith, la madre de los demonios. Blade ha sido la película más caótica y problemática del MCU hasta la fecha. Desde su anuncio, lo único que hemos sabido de este proyecto son malas noticias, desde guiones que no convencen, despido de directores e inconformidad de los actores con la historia que quieren contar, lo cual ha ocasionado que Blade haya tenido múltiples retrasos. La película de momento tiene una fecha de estreno para noviembre de 2025, pero con esta nueva información no descartemos que se vuelva a aplazar. En noticias de Spider-Man 4 tenemos nueva información de la posible trama, ya que varios insiders mencionan que la película incluirá varios villanos, que se dice serán contratados por el alcalde Fisk, para acabar con los vigilantes de Nueva York, lo cual si bien es un rumor con las recientes filtraciones de Daredevil Born Again, esto podría terminar siendo una realidad, ya que es prácticamente un hecho que King Pink será el alcalde, y buscará acabar con los vigilantes de la ciudad usando su autoridad. Además, esto es algo que también ha pasado en los cómics, ya que en la historia, Devil's Ring arco que parece ser la inspiración de Born Again y Spider-Man 4. King Pink reúne un ejército clandestino de supervillanos, el cual usa para declararle la guerra a todos los héroes de la ciudad, y así acabar con los vigilantes de una vez por todas. Así que sí, es bastante probable que tengamos varios villanos en Spider-Man 4, además de la fuerza antivigilante es la cual sabemos aparecer en la serie del hombre sin miedo. Hablando de Daredevil, Born Again se ha confirmado que la serie tendrá dos temporadas de entre 9 y 10 episodios. Recordemos que originalmente se había dicho que Born Again de momento iba a ser solo una temporada de 18 capítulos, pero parece que después de la reestructura que tuvo la serie, se optó por dividir la historia en dos, y hacer una con una cantidad de capítulos similar a las que tenían las temporadas de Netflix. Por el momento no tenemos una fecha de estreno para Born Again, pero se sabe que llegará en el primer semestre de 2025. Por último, se ha liberado este nuevo póster de los 4 fantásticos, donde vemos a la antorcha humana con un diseño bastante comiquero, similar al de sus primeras apariciones. Además el póster parece confirmar que la cinta sí estará ambientada en otro universo, debido a que la Nueva York que vemos de fondo tiene un diseño retrofuturista, algo muy diferente a lo que hemos visto en el MCU, así que asumo que este estilo es gracias a las innovaciones que Rick Richards ha creado para la humanidad. ¿Qué opinan de estas noticias? ¡Bye! ¡Bye!